Un grupo de 50 jóvenes beneficiarios de un programa de inglés recibieron reconocimiento por finalizar un curso. Yo espero que muchas puertas se me abran debido a que con este estudio uno se prepara más para el futuro, tiene más oportunidad de encontrar un trabajo porque estos programas nos abren las puertas a muchos lugares. Primeramente le doy gracias a Dios por haber sido seleccionado en esta maravillosa beca que me ha otorgado mucho conocimiento, tanto experiencias, tanto conocimiento americano como El Salvador por medio de la embajada pude conocer en parte las costumbres americanas y ahora el lenguaje americano. Este curso forma parte de un programa denominado English Access, auspiciado por la embajada de los Estados Unidos y diferentes universidades, entre ellas la Universidad Católica de El Salvador. Bueno, siempre con el contacto que nosotros mantenemos con la embajada de los Estados Unidos, hicimos la aplicación para ver si obteníamos los fondos para poder tener el proyecto y sí, pues gracias a Dios los obtuvimos y acá pues ahorita ya estamos graduando los jóvenes. Bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene un fuerte compromiso para ayudar a mejorar la calidad de instrucción de inglés en El Salvador y dar más acceso a más estudiantes para que puedan dominar el inglés bien para su trabajo, para su carrera y para contribuir al fortalecimiento de la economía salvadorense. Y esto cae dentro del marco del Asocio para el Crecimiento, que es un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y El Salvador para promover la seguridad y la prosperidad en el país. Fueron dos años en el que los jóvenes beneficiarios vivieron distintas experiencias. Estoy muy feliz porque esto me va a ayudar en un futuro a poder obtener un mejor trabajo y también en los estudios me va a ayudar bastante. La embajada de los Estados Unidos proyecta desarrollar más programas, tal como el que ha realizado. Bueno, creo que vamos a continuar el trabajo y también dentro del cuerpo de estos estudiantes que se han graduado, por ejemplo, hay jóvenes que también tal vez tienen el profil para ser futuros profesores de inglés o futuros ejecutivos en compañía, futuros emprendedores y creadores de trabajo. Entonces, vamos a intentar armar, estamos armando ahorita un fondo de becas público-privado que se llama Fuerza de 100.000 en las Américas y la idea es más y más poder proveer más oportunidades combinando fondos públicos y fondos privados. El programa inició en febrero de 2012 y finalizó en febrero de 2014. En cada estudiante, la embajada americana invirtió cerca de mil dólares por año. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias. Gracias.